¡Nos queremos puestos! ¡Nos queremos puestos! ¡Nos queremos puestos! ¡Nos queremos puestos! Nosotros le solicitamos al señor presidente que intervenga, que intervenga directamente porque si hicieron ahí una planta de tratamiento para sanear el río, no es posible que estas casitas estén defecando dentro del río, queremos la intervención del señor presidente y cualquier cosa que pase aquí responsabilizamos al ingeniero Rafael Antonio Santos, director de los presques, con él fue que hicieron el compromiso en aquel entonces, hay que darle continuidad a la obra del estado, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Donnie Roa. ¿Dónde tiene que decir? Se convocó esta rueda de prensa, la iglesia evangélica, la iglesia católica, la junta de vecinos y todos los comunitarios del sector, porque queremos que esos apartamentos que están construyendo ahí, que por favor tomen en cuenta a estas familias, que tienen 18 años aquí, que la mujer construyó esto de manera provisional y esas casas no aguantan más, estas están a punto de caerse y son 46 de 42, de esas 42, Feñito dice que tiene 16. Nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la república, porque solamente él tiene la facultad, para darle una orden a Feñito, para que rectifique el proyecto que él tiene, de traerle gente de la Cañala de Ferra, de Guajimía y de otros sectores de Arroyo Hondo. Nosotros queremos que el señor presidente tome cuenta de que... ¿Su nombre? Francisco Reyes. El laufre en ese entonces, pero no fue en 56 familias que desalojaron del hoyo la sursa, ellos desalojaron 197 familias, de las cuales solamente reubicaron 81. Los otros están, algunos aquí, y los demás con un papel deambulando y viviendo en casa, de familias, familiares y alquilados, porque algunos le alquilaron dos o tres meses. Entonces, nosotros hacemos un llamado al presidente de la república, Luis Sabinader, que ha dado muestra de que él le da continuidad al asunto de Estado, que esto es un compromiso del Estado, del presidente que esté, del que venga, del que se quede, del que siga, porque este es un compromiso de Estado. El metro está ahí, se amplió, se hizo otra línea y se está ampliando. En cambio, esta familia todavía está aquí, con una casita muy vulnerable, que de cualquier visita se van a caer todas y le van a caer ención. Nosotros no somos propiciadores de invasión ni de ocupar cosas que no hayan sido entregadas formalmente. Por eso estamos, las iglesias aquí, está el padre José Luis y la comunidad. Ahora bien, nosotros hacemos un llamado al presidente porque él tiene que darle una olla al señor Coyito, que tiene unos compromisos con unas cañanas que le va a intervenir. Y él dice que esos apartamentos es para cuando tengan una intervención, que haya casas, que tengan que desalojar, tráelos para acá. Nosotros pedimos que por lo menos estas familias que están aquí de una manera infrahumana, porque se tomen en cuenta, que le entreguen esos apartamentos y a lo que ellos van a hallar en el camino, que le construyan gente en los alrededores donde van a intervenir esas cañanas. Gracias. 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 Gracias.